Ok, agarra el ejercicio que quieran. No puedes chocar. De arriba. Ok, agarra el ejercicio que quieran. Arriba, quizás. Mira, andas hacia allá. Ok, estén listos para mañana. Una. Dos. Tres. Arriba, sí. Uy, buena. Un poquito más abajo. L guild. Que tal vez esté la vuelta. Un poquito más abajo. Dicidad. Un poquito más abajo. Dicidad de nuevo. Peque de nuevo. Un poquito más abajo. Dicidad. Un poquito más abajo. Dicidad. Un poquito más abajo. Sí. Ciencias de nuevo. Cambio Esa es tu izquierda ¿Y así se ve cómo lo hice? Sí Niños, alto Después solo quiero repetir A ver Valeria, tu lugar Cris, ve bien ¿Ahora sí ya viste allá? Para allá, para allá A ver, descanso ¿Ya empezó? Esa es con tu izquierda, Valeria Con la mano izquierda Esa Voy a hacer un sharpie Para poner izquierda, derecha Para escribir tus brazos Esa es tu derecha Ah No hay manichexex ¡Gracias!